Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido a la última clase, ¿verdad? Ya terminamos. Ya una hora y esto va a ser historia pasada. Así que bueno, felicitándolos desde ya para que, porque han perseverado en su curso y porque van a obtener fruto de este esfuerzo. Ahí tengo a alguien con el micrófono activado. Francisco, Javier. Ya se lo apagué. Entonces, vamos a empezar con lo que nos quedamos el día de ayer. En lo que es la... Espérenme. Aquí está. Entonces, voy a poner... Bueno, ahí estamos. Entonces, veíamos las cuatro etapas, ¿verdad? Que vimos, si no me acuerdo, en... En la sección pasada, ¿verdad? Que era la parte tres, en la cual veíamos un cuadro donde nos ofrecían, ¿verdad? La parte de lo que era la... ¿Cómo se convertían, verdad? Los clientes en las cuatro etapas. Eran los cuatro... En la unidad tres, ¿verdad? Antes de Google Analytics, vimos este cuadro, que es el 3.2.1. Veíamos la metodología del Inbound Marketing. Solo para que se cueste un poquito ya antes de cerrar, porque seguramente ya, como lo vimos la semana pasada, ya... No mucho, ¿verdad? Ayer vimos atraer y convertir. Atraer por medio de las campañas de Facebook. Se está viendo solo una red social, que hoy por hoy es la que más se utiliza, ¿verdad? La más... La que la gente más ha aprovechado y para este tipo de campaña, ¿verdad? También Instagram, pero ahí se llevan de otra forma. Aunque si usted se da cuenta, de Facebook se derivó lo que es la parte de Instagram cuando lo adquirieron y lo compraron. Entonces, si usted lo hace en Facebook, definitivamente ya lo hizo en Instagram para que lo tenga preparado. Primero, estamos atrayendo extraños, ¿verdad? Como lo hicimos ayer, montamos una campaña, ¿verdad? Una campaña demo, ¿verdad? Una campaña que nos permite Facebook montar sin estar pagando, sin usar fondos, ¿verdad? Y nos podemos equivocar solo por probar, ¿verdad? A ver qué pasa o qué sucede. O cómo funciona, cómo se desenvuelve y cómo va caminando en el transcurso de lo que nosotros digamos que va a durar, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Ya para el resultado, ¿verdad? Ahí sí ya le va a cobrar. Para hacer lo real, lo que le está poniendo demo es armarla. Armarla y poder probar, ¿verdad? Qué es lo que... Cómo le queda y todo, ¿verdad? Entonces, eso es normal, ¿verdad? Si usted hace una prueba, esa prueba va cobrada, ¿verdad? No va a dar una muestra sin cobrarla, porque esas muestras pues definitivamente a usted le cuestan, a menos que usted invierta en ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que calcule que del costo después le van a salir gratis a usted, pero no que la dé de su producción total, porque si no es pérdida. Pérdida definitivamente. Entonces, atraemos extraños, no sabemos, ¿verdad? Quiénes son esas personas. Lo que sí sabemos es que queremos que cumplan las características y las condiciones que hemos definido en nuestro buyer persona. Eso nos va a definir un tráfico. Si ustedes ven ahora ya las clases ya tienen un lenguaje bastante cercano a lo que es la parte del mercadeo. Ya no estamos hablando de atraemos clientes. No, un cliente puede ser cualquiera. Pero es más, el cliente ya lo tenemos. Mire, le podemos llamar cliente hasta después que ha pasado de ser extraño o visita al lead hasta entonces, un cliente. Pero entonces, ¿qué es? Es una persona, es un usuario. No, es un buyer persona. O sea, es una persona, no cualquier persona, sino que es un comprador que usted ha perfilado, que a esa persona le puede agradar su producto y que, por lo tanto, posiblemente puede ser un futuro comprador. Entonces, eso a nivel de mercadeo se llama perfilar. Usted le está haciendo un perfilamiento. A su campaña. ¿Con quién la va a vender? ¿Verdad? ¿Qué características tiene esa valla persona? Ya vimos que tiene cuatro. Estamos haciendo un resumen de todo el curso. Tiene cuatro. Tiene variables psicográficas, demográficas, sociales, ¿verdad? Psicológicas. Y usted sabe cómo hacer eso, ¿verdad? Usted ya sabe cómo funciona psicológicamente la persona, cómo puede hacer que sin pensarlo, agarre la tarjeta y compre, o le dé clic. Esperemos. Se me secó la garganta. Entonces, este, ahí lo atrae, ¿verdad? Todas esas cosas hasta ese momento se podría decir que, como es el inbound marketing, provienen de su lado, ¿verdad? De su lado. Para que eso pase. O sea, que usted tiene que hacer la magia. Y esa magia se le ofrece la red digital con una herramienta. Se puede ayudar, ¿verdad? De otras cosas donde haga los análisis, ¿verdad? Vimos el SEO, tienen que ir a, ¿qué le pasó a esta cosa? Al SEO, este, y en el SEO, le va a poner las palabras clave en el sitio web, ¿verdad? Acuérdense, de ahí tienen que ir a caer a un lugar de cuando le den clic en la red social, en el Facebook, deben de ir a caer o al sitio web o a la landing page o de donde vengan, ¿verdad? Tienen que ir a caer en un lugar donde ahí se haga la compra y se efectúe la compra. Ahí usted decide, ¿verdad? Porque hay gente que se arriesga a vender en Facebook, en el Messenger. La atracción ahí es ponerle simplemente, te mandamos información a tu inbox. Ahí está de atrayendo a convirtiendo, ¿verdad? Pero la visita, ¿a dónde la hacen? En el Messenger. Y hay mucha gente que el Messenger se queda. Porque en el Messenger no va a encontrar una campaña, una identidad del negocio, sino que va a encontrar un Messenger que es una extensión de Facebook, no es un negocio. ¿Qué pasa? Ahí usted se queda prácticamente sin armas. Porque no hay nada que lo identifique a usted, no hay nada que le esté bombardeando a la mente o a los ojos de esa persona. ¿Para qué lo haga? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría lo que hace es que como no invierte o no sabe o no quiere, ¿verdad? O no puede, definitivamente no mandan un catálogo. Hay mucha gente que lo que hace es que mejor la manda al WhatsApp Business. Eso es una cosa, ¿verdad? Y ahí en el WhatsApp Business usted puede poner un catálogo. Ahí sí, mira. Ahí se puede defender un poquito más. Tiene un poco de señal. Voy manejando. Entonces, ahí sí, le recomiendo mejor el WhatsApp Business. Que ahí le ponga dentro de la campaña. Le puede agregar un botón que diga, ahí se le ofrece, ¿verdad? Que si le pone que hay un, en vez del botón que le sale a la par, ¿verdad? Que vimos el día de ayer en la campaña. Le va a aparecer un botón de WhatsApp. Le va a decir el ícono WhatsApp. Entonces, ese WhatsApp, ¿qué es lo que hace? Cuando usted le da clic, lo pasa a una, se le llama una API. Que es una interfaz de interpaso, ¿verdad? Compartida. Que WhatsApp le presta a Facebook. Entonces, ya se mete a la interfaz de WhatsApp. Y ahí lo manda al WhatsApp Web. Donde ahí le pregunta, ¿quieres irte a la versión web? O ¿quieres chatear ya en tu WhatsApp de móvil? Y ya se mete, ¿verdad? Y ahí sí. Ahí sí, en la figura de perfil. En la foto va a aparecer su logotipo. Va a aparecer que ahí dice que es una cuenta de negocio. De negocio. Cuídese bien eso. O ya se puede tener ambos WhatsApp en su mismo celular. No tiene que andar con dos. O si puede, ¿verdad? Y le parece, comprese un teléfono doble chip. Un teléfono personal donde reciba todas sus cosas, ¿verdad? Y todo el tráfico del negocio en el otro WhatsApp, ¿verdad? Solo que en el mismo teléfono va a estar recibiendo las mismas cosas. Así que tiene que coordinarse muy bien. El ícono del WhatsApp Business es una B, ¿verdad? El mismo ícono, solo que en vez de tener el auricular, tiene una B. Puede tener. Ahí va a aparecer, cuando usted se mete, tal vez no se ha fijado que hay una como casita. En cambio, en su WhatsApp normal, lo único que hay es un teléfono con un signo más. Eso significa que va a llamar. En cambio, en el del Vistas aparece ese más, pero con una casita, que es la misma del Marketplace, por cierto. Entonces, ahí usted puede poner las mismas preguntas prepopuladas, ¿verdad? De que puede poner un saludo inicial. Ahí empieza a trabajar su cliente, ¿verdad? A tratar de hacer ese lead. Y en ese lead, ¿qué es lo que pasa? En ese lead, usted le empieza a decir, hola, Polanito. Pola, hola, lo que sea, ¿verdad? Ahí le ofrece, creo que le dice, Polanito, hola, gracias por tu visita, ¿en qué podemos ayudarte? O pone otro en el que después de las seis de la tarde le diga, en este momento, estamos en nuestro horario de descanso. Te invitamos a que mañana nos contactes de tal hora a tal hora. En el Facebook, perdón, en el WhatsApp Business también usted puede poner qué horario está disponible el WhatsApp. No solo por ser WhatsApp lo van a estar molestando a las doce de la noche, ni a las diez, ni a las ocho, ni a las nueve. Eso ni que fuera bar, lo atienden a usted. Hay horas de oficina y hay horas de atención al público. Así que ahí le recomiendo que haga mejor esa estrategia, ¿verdad? Porque atender a la gente en el Messenger, sinceramente, no mucho. Pero siento yo que eso es un perfil más básico. Mucha gente lo hace, pero hay gente que vende, perdón, ¿verdad? Pero hay gente que vende cosas así que tienen la casa de segunda, ventas de clóset, cosas bien informales. Ustedes no tienen una imagen gráfica, no tienen una marca. Y si usted va a vender, pues tiene que ser algo más formal, ¿verdad? O sea, para que el público diga, si no va a ser cualquier, hasta la variedad de Génesis tienen ese volado. O sea, realmente es, y si usted mira variedad de Génesis, no es cualquier cosa. Hay una pupucería aquí por mi casa que ahora ya no es pupucería, sino que se llama Carnita, se han puesto Carnita Giovanni. Y tiene el logo, tiene el logo ahí como sea, pero tiene su logo. Y cuando yo entro a esa cosa, no tienen el WhatsApp business, pero en el WhatsApp normal, quizás no saben que existe el business, ¿verdad? Ellos contestan. Varias pupucerías hacen eso y ponen el logotipo de la pupucería. Solo que ahí quizás va a tener otro teléfono, ¿verdad? Porque para tener dos líneas personales, sí tienen que tener otro teléfono. Y un teléfono inteligente, ¿verdad? Que tenga redes, donde usted solo maneje todo lo de su negocio y solo lo tenga para eso. Así que, bueno, consígase un teléfono de doble chip. O ahí vea, ¿verdad? Y dos chips diferentes para que nadie lo identifique. Oye, que está tan peligroso. Bueno, para evitar problemas, ¿verdad? De que sepan su número personal o lleguen a ver que es un número donde lo pueden identificar a usted. Oye, acuérdese todas las mañas, ¿verdad? Ubicación geosatelital, ese teléfono está en tal parte, está escribiendo en tal parte. Así que no. Mejor este, bújese otro teléfono, ¿verdad? O si tiene un colaborador, alguien que le ayuda con ese, mírales en este teléfono, contéstame, por favor, los pedidos. Y que sea alguien que tenga ética, ¿verdad? De servicio al cliente. Que conteste bonito, ¿verdad? Ese va a pasar a ser casi que su community manager prácticamente. Vaya, entonces, convertir, cerrar y deleitar. Y nos quedamos en cerrar. O sea, ya cuando estamos viendo la cuatro, ¿verdad? Que si usted ve, ya cubrimos todas estas secciones, ¿verdad? Nos pasamos del marketing táctico al marketing, este, al inbound marketing. Entonces, perdón, a ver aquí. ¿Qué me está haciendo esto? Que no me quiere responder. Aquí está la ejecución. Entonces, estamos en cerrar, ¿verdad? En la tercera etapa. Ahorita ya lo tenemos en nuestro WhatsApp Business, asumamos, ¿verdad? En nuestro WhatsApp Business, ya estamos una conversación uno a uno, ¿verdad? Ya no estoy hablando con todo el target, sino que estoy hablando con ese uno de diez de cada cien que compran. Si le va bien. Si no va a ser uno de cinco de cada cien que sí van a comprar. Entonces, ya ha captado a los visitantes correctos porque dentro de ese montón de alertas que mandó en, de ese montón de mensajes que mandó en su campaña en Facebook, ese montón de posts, ahí va todo el mundo. Vea, quién vio, quién no vio, quién medio pensó, pero no se metió. Vio, quién se metió, vio, pero no le pareció, quién se fue a ver la competencia, ¿verdad? Cuando andamos buscando, pensemos cómo estamos nosotros, ¿verdad? Cuando andamos buscando, por ejemplo, un micro, un microondas. Nos vamos a todo, ¿verdad? A Omnisport, a Prado, a Tropidas, a, ¿qué? A La Curacao, a Walmart, a Pricemart, este, y todo eso, ¿verdad? Todos esos, y ahí hacemos una decisión. Ah, no, allá lo tenían más barato. Allá me daban cuotas, allá, allá era tal cosa, allá estaba el color que yo quería, allá estaba bien caro. Hacemos nuestra propia conversión, o sea, no compramos al momento, a menos que de plano sea una emergencia, ¿verdad? Emergencia completa, ni modo. Ahí voy a ir a la marca donde en mi reptiliano me dijo duro, ¿verdad? Yo tenga guardado que ahí es donde voy a comprar y que está mi preferencia, ¿ya? Muy difícilmente ahí alguien me va a conversar porque ya estoy casi que casado con esa marca, ¿verdad? A menos que ellos me hagan algo malo o se porten súper mal, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí voy a evaluar y lo que va a estar en mi reptiliano es la mala experiencia. No va a estar que yo ahí compro. Entonces, ¿qué? Y estamos convertidos en oportunidades de venta calificadas que ahora necesitan transformarse en clientes. Quiero hacerle una aclaración. El hecho que no le compren no quiere decir que usted no tenga información de esas personas. Ya vimos que usted puede en su sitio web ver con las métricas de Google Analytics quiénes entraron y por qué página entraron. ¿De dónde se conectaron? O sea, que si no le compran no quiere decir que usted, a saber, perdió toda esa data o no puede obtener algo de todo eso. Claro que sí. No es que si solo compró es que usted ganó algo. No, no es cierto. Usted puede ganar información. Hay que dejar todo. Ahí se le puso, ¿verdad? Una imagen en la cual usted hace un formulario donde puede hacer lo que usted quiere. Y aún así, cuando el cliente se va, puede sacar una ventanita emergente que le diga, ¿por qué te vas? ¿No encontraste lo que querías? ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Por qué no encontraste? Si él quiere, ¿verdad? O ella quiere o no quiere contestar. Pero aún esa respuesta es valiosa. Aún esa respuesta es valiosa. Bueno, entonces, porque hay gente que dice, por ejemplo, en los almacenes, ajá, ¿quieres que te lo...? No hay ahorita de lo que querés, pero ¿querés que te lo que te ponga en lista de espera cuando haya? Sí. Ahí va, mire. Otra columna en el Excel. Todo lo que están esperando. Ya no tengo que tirar la gran campaña, ¿verdad? Sino que ya tengo una lista de clientes en espera. Su equipo de ventas debe estar bien entrenado, ¿verdad? O sea, suyo, como quien dice, mi responsabilidad, ¿verdad? Yo tengo que entrenar a ese equipo de ventas. O sea, todo negocio empieza por una persona. Esa persona es la que sabe más del negocio porque es la dueña, ¿verdad? Entonces usted, ¿verdad? Tiene que poder comunicar esa propuesta de valor y los beneficios de su producto. ¿Verdad? Su producto. Los demás trabajan para usted. Pueden estar, pueden no estar. Pero el que tiene la mayor responsabilidad es usted. O servicio. O sea, mire, aquí se aplica, ¿verdad? Las ollas y las cacerolas son suyas. Cuando las lava, usted las cuida. Contrate a una persona que trabaja en servicios domésticos y esas cacerolas destrozadas. Porque no son de ellas, ¿verdad? Las tratan como que saber qué, ¿verdad? Y ahí va a ver usted el montón de ollas arruinadas. Porque como no les cuestan, ¿verdad? O la persona que les contrata no les dice si algo se arruina va a ser descontado de tú. O salario. Porque es en tu responsabilidad que estás usando las cosas. Y no lo piense mal. En unas empresas, si usted arruina la computadora, se la cobran. ¿Sí o no? Entonces, usted tiene que ser la persona que transmita la cultura de su marca. Eso se llama la cultura de una marca. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo se trata al cliente? ¿Qué opciones se le pueden dar a un cliente? ¿Cómo tratar a un cliente conflictivo? No, todo eso lo tiene que saber. Si no, esa persona va a hacer lo que ella piense que está bien o quiera. Eso es el asunto. Y el primero que le pasaron todos los errores y el que tuvo la curva de aprendizaje mayor fue usted. Porque usted fue el que se enfrentó con los primeros problemas. Usted supo qué funcionaba y qué no funcionaba. Usted que fue el primero que hizo la pupusa, supo si de verdad eran buenas o no eran buenas. Si le ganaba o no le ganaba. Si la plancha que compró era buena o no. Si los tiempos, ¿verdad? La depelada que se pegó. Si se tenía que levantar a las tres de la mañana o a las cuatro. Si el molino le cobraba caro para la masa. Todo eso sabe usted. El otro no. Porque el otro solo llega que le den un cheque, un pago. Usted no. Usted está a cargo de todo. Todo. ¿Verdad? Entonces, todo eso. Si usted lo cuida desde el principio, ¿qué va a pasar? Va a lograr cerrar la mayor cantidad de oportunidades posibles. Porque usted va a saber qué responder en cada situación. Mire, la pizza tiene ese método. El que llega gerente empezó barriendo. Limpiando mesas. De ahí lo pasan a caja. Por un tiempo es cocinero. Él sabe cómo hacer las pizzas. Sabe lo que es ser jefe de mesas. Sabe cómo se limpia bien una mesa. Y le puede decir al que las limpia. Mira, esa no la ha limpiado bien. Te tardaste tres minutos. Y te tiene que tardar dos. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Por eso, ese es un sistema de promoción en una empresa con metodología americana. ¿Verdad? Usted aquí va a ver a la persona que hace en un restaurante. La va a ver de mesera y puesta, ¿verdad? Es raro que lleguen a más. Pasan de mesera y pasan diez años y ahí sigue de mesera. Entonces, son otras metodologías que usted tiene que saber si quiere implementar o no. ¿Eso qué tiene que ver con la venta o el cliente? Tiene que ver. Si no, pregúntale a los del Seguro Social, ¿por qué lo tratan a uno como que uno escaite? Porque esa gente no tiene un trato bueno de su jefe. Los obligan a ver pacientes cada 15 minutos. Los tratan mal. No les suben el sueldo. Son horarios bestiales. Y lo último, ¿verdad? Que hicieron esta doctora que le dio gracias a la gente del suceso que pasó en el estadio, diciéndole gracias, señores. No quiero decir ese nombre, ¿verdad? Pero ya saben todos qué es. Que tuvieron un turno bien precioso. ¿Qué pasó? Están despedidos. Esos doctores. Doctores, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos, los empleados, son los que transmiten la cultura organizacional. Son los primeros que hablan. ¿Qué tal si usted va a llamar a alguien que trabaja en un pollo indio? O que trabaja en un pollo campero. No, hombre, si no nos dan ni comida, ni transporte. Salimos a las 10 de la noche. Los del selecto, los niños de las bolsas, no les dan transporte, señores. Salen a las 11, 10 de la noche. Y hay que ver cómo se van. Así que, ¿qué habla? No es el súper, ¿verdad? No me venden y todo. Pero sí, o sea, tú chicas, como empresas, sí nos sirven, ¿verdad? Queda la duda. Y serán igual con el cliente. O sea, si tratan a los empleados, ¿cómo tratan al cliente? Y así va la cadena. O sea, que su primer cliente, ¿quién es? El empleado de su empresa. Pues así difunde. Quiero ver, alguien está hablando ahí. Oscar Cárcamo. ¿Quién es? Tiene el mute. Bueno, ya no podamos. Bueno, entonces hay moraleja, ¿verdad? Para los que están ahí, ¿verdad? El primer. Y si usted es empleado de otra persona y está en una empresa, trate bien a sus compañeros. Trate bien a sus compañeros, ¿verdad? Eso deja muy buena. No son amigos, ¿verdad? En el trabajo no se buscan, no hay amigos. Pero por lo menos dejar una huella que el día de mañana pues tenga una buena referencia. Si usted es el dueño, trate bien a sus empleados. Primero, trate bien usted, ¿verdad? Y así va a tratar bien a los demás. Entonces, ¿verdad? Al igual que la etapa anterior, en esta etapa de cerrar, es de cruzar la importancia. Porque las tasas de conversión, por ejemplo, si mil personas llenan el formulario con sus datos y su equipo de ventas logra cerrar cien. O sea, equipos. Hay veces que a uno, uno, le están encajando esas mil ventas. Y es terrible, ¿verdad? Entonces, por eso ya lo quieren con cartera. Con cartera ya armada. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene que salir a buscar uno por uno. Sino que ya los tiene. Y ya los tiene perfilados. Y ya la nueva empresa que llega. Ah, flush. Si tiene orden esa persona y ya está organizado y lo tiene en Excel. Definitivamente, la digitalización es algo que le ayuda, ¿verdad? Entonces, va a buscar. Ah, tengo este perfil, ¿verdad? En la empresa nueva que estoy, o a veces sirven a varias empresas. En esta empresa me piden una, una, que le mande esto, que venda esto a señoras retiradas en la casa. Que compran esto y esto y esto. Que compran víveres al por mayor. Y así sucesivamente. Entonces, la conversión de esos 100 clientes, ¿verdad? Ahora va a ser 10%. Ese va a ser el 10% de esa conversión. ¿Cuánto sacó de las mil cosas que usted mandó? Última etapa es la de deleitar, ¿verdad? Ya le compró. Ya logró que le comprara. Ya pasó de ser desconocido. Y ahí pasó a ser una persona que ya empezó a armar una relación. Ya son amigos. ¿Verdad? Ya se supone que usted es su persona de confianza. Vea en su círculo personal qué importante es confiar en un doctor. En un mecánico. En la señora que le hace el pelo. Las uñas. Usted no se va a ir a dejar quemar el pelo por cualquiera que está prendiendo. Ni que lo vaya a dejar con 4,000 colores. O que las uñas se le anden cayendo. Tiene que confiar en esa persona. En una empleada. En una niñera. En una doméstica que entra a su casa. Que le llega a lavar, a planchar. O sea, esas personas cuando no están. No hombre, uno llora. En el COVID. En el COVID. O sea, no le llega un día. O se le va. Eso es un problema. Eso es un gran problema. Entonces usted tiene que. Cuando ya está ahí, mire. Y ya la tiene ahí al frente y todo. Bueno, entonces. Ya hay 100 nuevos clientes. Usted. O sea, uno es cliente de ella. ¿Verdad? Pero la verdad que. Al final. Creo que saben. Lo que uno pasa cuando no están. ¿Verdad? Muchas de ellas no. No. No hacen. O sea, hacen de todo. ¿Verdad? Pero también hay otras que son excelentes. Y son muy buenas. Y hay una que cuando se les trata muy bien. En todo sentido. ¿Verdad? Ahí están. Ahí están. Y no. Y no. Y no se van. ¿Verdad? Entonces. Ya tenemos a 100 nuevos clientes. Del paso anterior. ¿Verdad? Entonces. Vamos a deleitarlo con. Nuestro producto o servicio. ¿Cómo yo deleito a mi cliente? Vaya. Te voy a dar la tarjeta American Express Black. ¿Qué pasa? En ningún. En muchos establecimientos. Los establecimientos. Por pasar esa tarjeta. Tienen que pagar una comisión más alta. Por eso muchos le dicen. Ay. Y es que de esa no acepto. No pasa. Echándole la culpa a la tarjeta. Pero lo que no le dicen. Es la realidad. Que ellos tienen que pagar una comisión más alta. Por usar ese post. ¿Verdad? Y si ahorita eso. Es de Credomatic. Tiene que usar el post de Credomatic. Y Credomatic le cobra más caro. A ese cliente. Porque es un cliente preferencial. No cualquiera tiene una tarjeta Black. Es un cliente. Que maneja un récord de más de. Ocho mil dólares al mes. Tiene una capacidad adquisitiva bastante alta. Y es un cliente A. En Dicom. ¿Verdad? En la superintendencia bancaria también. Dicom ya no mucho. ¿Verdad? Porque ya queda. Quedó abierto. ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Que voy a dar diez mil millas de bienvenida. Millas de volar. ¿Verdad? De viajar. El otro que le dice. Porque me afilié. Estos recibos de anda. Acá es. Tigo. Claro. Lo que tengas. ¿Verdad? O el colegio. O lo que sea. O anda. Te voy a dar mil. Por cada uno. Mentira. Por anda le dan trescientos. O cuatrocientos. Creo. Los demás sí mil. Entonces usted haga cuentas. Los puntos de la vivienda. O a tres mil cuatrocientos. Entonces ¿Eso qué significa? Treinta y cuatro dólares. ¿Señores? Que usted puede ir a pagar al super. Y que usted no paga ni cinco. Porque gastó los treinta y cuatro. De ahí ¿Qué va a hacer usted? Eso se llaman alianzas. Alianzas. De repente usted en las tazas sublimadas. Regale un chocolate Popeye. O vayas a conseguir un chocolate más fancy. Con su chocolate bombón. Vaya uno a sus cuatro. Hay especiales. Que le dan un paquetito especial. Y entonces vaya. Mire. Por la compra de la. De una. Un set de seis tazas. O no sé. De repente se inventan las doce tazas del zodíaco. O algo así. O las de mes. O las del mes. Enero, febrero, marzo. O la de lunes, martes, miércoles. O la del esposo y la esposa. Lo que sea. Por la compra de esta promoción. Yo le regalo una bolsa de chocolate de bombón. Entonces ya. Mentira. No es regalado. ¿Verdad? Usted ya lo sacó de los costos. Y ya eso no va regalado. Va pagado por el cliente. Pero ya no más oír la palabra. Acuérdese el anuncio. ¿Verdad? La guía que les compartí. Gratis. Una bolsa de chocolate bombón. Que es súper grande. Gratis. Por la compra del juego de tazas. Sublemada. Y ya. Listas para regalar. Empaquetadas. No le vaya a salir con que. Ah, si quiere empaquetar. Eso que le cobran hasta la pajilla. Si quiere empaque. Dos pesos más. O bueno. Coupon Club. ¿Verdad? Bueno. Le pueden enseñar Coupon Club. Aprovechando que este es la última clase. Para que aprendan. No sé si conocen Coupon Club. Pero. Se lo pueden enseñar. Punto net. ¿Verdad? No le vaya a poner punto com. Porque la va a regalar. Couponclub.net. Vea la figurita que está en la par. ¿Verdad? Son tres. Como personas. Donas. Esto tiene señores. Como 15 años de existir. Y es bueno. No solo como empresa. Sino que úselo como cliente. Es bueno. Vea. Mire. Todas las ofertas. Tiene montones. Y esto sale por día. Por día va desplazando para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Entonces aquí le dice. Mire. Suscripción. Mire. Lo que hemos estado explicando. Clica aquí para suscribirte. A recibir nuestras ofertas. Todos los días va a estar llegando un correo. Con estas ofertas. Mire. Ahí lo que le estoy diciendo. Ventana emergente. No. Bueno. En inglés. Pop up. ¿Verdad? Pero en español. Ventana emergente. No te pierdas una oferta. Nuestras ofertas no duran mucho. Recibe nuestras ofertas en tu correo. Todos los días. Y de mi correo. Listo. Listo. Vea que ese botón es grande. ¿Verdad? Que sienta rico. Dar ese clic. Listo. No le dice clic aquí. Que ese es el que le dicen a todo el mundo. Pero ellos ponen listo. O sea. Como que yo. Me gané un gran premio. ¿Verdad? Ponen política de privacidad. Pero siempre me dan la opción de. Que yo pueda cerrar esta ventana. ¿Verdad? Porque aparece como mosca. Entonces yo le doy matar a la mosca. Y mire. Mi cuenta. ¿Verdad? Iniciar sesión. No te acordás o no quieres poner tu password. Ok. Dame tu Facebook. No importa. Y por Facebook le van a ir a averiguar todo lo que a usted le gusta. Y ahí le van a empezar a ofrecer en base a eso las ofertas. ¿Verdad? Miren. La puede recibir, le dice, en iPhone o en Android. Aquí en este botoncito de abajo. Que casi no se mira. Pero miren los colores. Miren ese botón rojo. ¿Verdad? Con verde. Complementario. ¿Verdad? Complementario visual. Que me llame la atención. Miren. Vamos a ver uno que tal vez nos llame la atención. Que tal vez pueda ser. Este está bueno. Miren. 26 exámenes de laboratorio por 18 pesos. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que un laboratorio le va a hacer un perfil de cuánto cuestan los laboratorios? Miren lo que le pone cuánto vale. 156 tachado. Le pone el valor normal versus. Eso es una buena estrategia. ¿Cuánto te cuesta un juego de planos? Tanto. Y mira. Yo te lo veo en tanto. Y la gente sabe que es verdad. Porque usted mire. Vamos a darle. Miren. La imagen. Lo que hemos dicho. Relativa completamente a lo que están ofreciendo. Y le ponen todavía un sticker. Que le dice 86%. Esta imagencita que está saliendo encima. Que dice 26 exámenes de laboratorio. ¿Sabe para qué es? Esto es para que si por casualidad usted tiene esa internet bien bajita o va a llover o algo le pasó. Usted lea por lo menos el texto de lo que le va a leer la pantalla es 26 exámenes de laboratorio. Con una voz que va a salir de la computadora. Es un software especial ¿verdad? Para no videntes. Venimos y nosotros decimos y me pone abajo. Miren. Tiempo restante de esta oferta. Ocho días, una hora, 24 minutos y 16 segundos y el contador va para abajo. Para abajo. Vaya chivo. Entonces yo le digo, sí, me dijo el doctor que necesitaba ¿verdad? O yo me siento mal o quisiera hacerme los chequeos pero no tengo dinero. 156 es bastante. 18 pesos. Vaya, ver oferta. En ese ver oferta, ya saben que estoy dándole ver oferta. Mira, aquí ve. La dirección web me dice deal. Por ahí me están captando. Mira, alguien de San Salvador porque también está en Guatemala ¿verdad? Mira, aquí hay un drop down. Mira, hay Guatemala. El Salvador, ¿ves? Mira. Pues yo le doy para arriba. Mira, va. Entonces, ¿qué pasa? Esto, ¿cómo se llama este tipo de negocio? Se llama una cuponera. Una cuponera, ¿verdad? Hay varias en El Salvador. Esta es muy conocida. Esta otra que se llama Paga Poco. Pero esta de cuponclub.net se ha popularizado más porque los cupones que ofrecen realmente son buenos. Paga Poco se especializa más con restaurantes y salidas. Así como a tour, como a playa, hoteles y todo eso, ¿verdad? En cambio, esta es de todo. Belleza, comida, laboratorio, mantenimiento de carro, hasta maestrías hay aquí, cursos de inglés, de todo. Todos los días están ese montón de ofertas. Mira, estrellita. 100% de compradores dicen que regresarán de 43 respuestas. Ajá, yo soy una de esas personas. Les cuento. Yo ya compré una vez uno de estos y sí me salió bueno. Vaya, mire. No será Brito Mejía Peña. No será el laboratorio de diagnóstico. No será el centro ginecológico, ¿verdad? Pero sí sirve. Mire, le vuelve a repetir. Valor 156, descuento 88. Ahorra 138 dólares. Le vuelve a decir, mire cuánto falta para la oferta. Y le dice, ya me compraron 73, fíjate. Y aún así me faltan ocho días de promoción. Multiplique ahí en una calculadora. 73% por 18. ¿Cuánto es, señoras? Tómate 7,000 dólares. 18 pesos. Y todavía le dice, ah, no lo querés vos. Lo querés para un amigo. Póngale que yo, mi mamá, pobrecita, ¿verdad? Necesito un montón de exámenes. Se lo compro y se lo mando a su correo. O quien sea, yo se lo puedo mandar. Si soy jefe, mire esto. Yo una vez lo ofrecí de prestación para mis empleados. Yo le ofrecía, ¿qué querés? ¿Quieres una cena? ¿Quieres un masaje? ¿Quieres un tratamiento facial? ¿O querés laboratorios? Laboratorios, me dijo uno de ellos. Chivo, toma, aquí está tu cupón. Feliz, mire, feliz. ¿Qué son 18 dólares, José? O sea, díganme, no es nada. Perdón, 1,314 hice mala cuenta. Vaya, pero 1,000 pesos. Ahora, le voy a regalar un dato. En ese dato, Cupón Club no le va a dar la gran ganancia. No crea que esos mil y pico son suyos. La mayoría de ese dinero se lo va a quedar Cupón Club. Usted me va a decir, ¿y usted entonces qué chiste? El chiste es que usted ya tiene base de datos. Porque todos estos 73 ya le dejaron todos sus datos, correo, empleo, y le sale mucho más barato que una base de datos. Yo le compré uno a una señora que me hizo un alisado. Y cuando llegan, ¿qué pasa? Uno de los exámenes no está en el perfil. Ellos saben que exámenes son los que la gente más buscan y cuáles los que no. Y los que no, ahí sí, mire, precio regular. Y ahí sí, precio de laboratorio, tal cual es. Yo me voy a hacer ese alisado, pero yo tengo que saber que después me tengo que echar un champú sin sal, ¿verdad? Para que me dure. Entonces, ese champú ya me lo venden a precio normal. Ahí gana su negocio. Ahí sí gana su negocio. Y si usted lo trató bien, con un buen servicio al cliente, ese amigo va a regresar. O amiga, ¿verdad? Mire, aquí están todos los paquetes, mire. Le dice dónde está, le explica por qué, los detalles, la cita. Tiene periodo de vigencia, ¿verdad? No es para la eternidad. Aquí le dice su cupón, último día para usar, 17 de noviembre, mire. No es para la eternidad. Y para el 17 sacan otro cupón. Y así sucesivamente. Usted está empezando su negocio. Esta es una buena forma. Descripción, mire, mire. Cuántos todos los exámenes que vienen. Pruebas de tiroides no vienen. Pruebas de riñones no vienen. Pruebas de riñones no vienen. ¿Y qué es lo que la gente busca? Tal vez el nitrógeno ureico y el ácido urico, ¿verdad? Tal vez. Pero mire, colesterol, glucosa, triglicéridos es lo de batalla, ¿verdad? Después de los 50 años usted se tiene que hacer un perfil ejecutivo. ¿Qué le llaman ellos? Que le tienen que checar, estar checando eventualmente, ¿verdad? La azúcar, la sangre, los triglicéridos, el colesterol. Y aún no necesita eso. Entonces, mire, ahí vienen los 26, mire. Y hasta del SIDA, mire, HIV. ¿Qué tal si yo necesito la prueba del SIDA, la prueba del ISA? Pago los 18, ¿verdad? Aunque solo ese me abran, mire. Y así sucesivamente, mire. ¿Cómo puedo hacer yo para afiliarme con ellos? Hay un link, yo creo que está abajo. Mira, aquí está el WhatsApp Business, mire. Famoso WhatsApp Business. ¿Cómo funciona? Le dice, ofertas de hoy, ofertas pasadas. ¿Qué me perdí, verdad? Para que yo vea todo lo que hice antes y yo no compré. Mire. Pedicure, tratamientos reductivos. Aquí sale bastante corpobelo. Bastante sale corpobelo. Son como 16, como por... Le dan como 22 tratamientos por 90 dólares. Esos masajes, señores, no son baratos. Mire, y ahí los dan. Este es el alisado, mire. 15 dólares un alisado. Y es buen salón. Y no es salón pajarito. Lo voy a decir, es un salón que es brasileño. Tiene dos sucursales. Aquí hay otro laboratorio, mire. De 18, mire. Otro. Y no es el mismo laboratorio. O sea que ya se le hallaron que de 18 ponen todo. Mire, tratamientos dentales. Mire, limpieza de 10 pesos. A veces le incluyen dos rellenos. También yo compré una aquí. Me salió eso. Bueno, este no me pasa. Bueno, también, mire. 22 para ir con uno y con otro. Dos personas con la pareja. Mire. Dos masajes relajantes. Más dos descontracturantes. Más allá. 22 pesos en lugar de 104. Aquí está el otro. Mire, el otro. El Udemelo. Este es el que le digo. Hasta el champú le están regalando ahí. Mire. Yo una vez le pregunté a una de ellas. Mire, ¿y cómo hace? Le digo, ¿y usted qué gana? Si es el alisado, el producto. ¿Qué le queda? Le digo, si es poquito. En Corpobelo le saqué que no le ponían la misma fórmula. ¿Verdad? Que es una fórmula menos concentrada que la de la clienta que sí paga el montón. ¿Verdad? Pero de eso a nada, dígame. ¿Y quién le va a andar preguntando? Yo porque soy preguntona. Soy curiosa. Me gusta saber todas esas cosas. Mire. Comida. Una taquiza. Mire. Por 11.99. Gimnasio. Mire. Clases de baile. Salsa, bachata. Clases de manejo. Masajes quiroprácticos. Férula. Férula. Dental. Otro laboratorio. Aquí están los. Creo que son. Ah, no, no. Son otros. Mire, 18 también. Por 28. Usted le da dos exámenes más. ¿Y este qué hace? Citología. Las famosas ultrasonografías que en los laboratorios normales le cobran 45. Si bien le va a 35. Y aquí por 30, 5 pesos menos. Quiero ver aquí abajo. Mire, este es el menú institucional, ¿verdad? En la parte de abajo siempre va. ¿Por qué creo yo en esto? Porque tiene un sitio aparte. Sí tiene Facebook, señores. ¿Por qué? Club tiene Facebook. Mire. Vale. Entonces ahí, mire, quiero ver. Empleo. Sobre nosotros. Contáctanos. Sugerir una empresa. Síguenos. Usted puede llamar y puede decir, mire, yo quiero salir a un cupón. Ahí van a ver ellos y le van a ir a ver su negocio. Lo primero que le van a decir, ajá, y tus redes y tu sitio. Mire lo que pone cada cupón, ¿verdad? Toda la información que pone, hasta mapa de dónde están ubicados, local. Ah, no, es que ahí vendo yo en el mercado, ahí en el puesto número 5. O mire, yo, no, yo desde la casa vendo, no va a poder sacar un cupón. No va a poder sacar un cupón si usted vende desde casa. Mire toda la información, ¿ve? Toda la información. Detalles, ¿verdad? Cómo llegar, la información. Quiero ver dónde está esa descripción, ¿ve? Toda la descripción de los exámenes, por qué leer preguntas frecuentes y así. Sí, y aparte, si usted no tiene tarjeta de crédito para pagar, porque tiene que asociar una tarjeta, le dan puntos. Cuando ya, como los puntos, le puede comprar cualquier cupón con los puntos. Y si usted no quiere, pues no lo quiere comprar en línea, solo llega por medio de su celular con un código de barra. Así trabajan. Y el negocio le va a pedir ese código con otro numerito que sale ahí en el cupón. Y también, este, si usted quiere un cupón físico y no tengo impresora, ¿qué voy a hacer? Ah, no, no importa, yo te lo llevo a domicilio. Págame un paso más y yo te lo llevo. No tengo compu. O no sé cómo, pero yo quiero la oferta. Ah, va, y entonces yo te lo voy a llevar. No hay problema, te lo voy a llevar hasta tu casa. ¿Sabían ustedes de Cupón Club? Nadie sabía. Nuevo. Yo sí. Uy, chica, a ver, ¿quién? Ana Morales y Jennifer dijeron que sí. Sí, dice Carla también. ¿Tiene que ir con los centros comerciales? Sí, ajá, pero si yo no estoy cerca del centro comercial. Vea, como cinco. ¿Y los demás? Yo he hecho compras en Cupón Club y en Pagapoco. Ah, vea, aquí está el Pagapoco también. El Pagapoco es del diario de hoy. Solo que este, no sé por qué, fíjese que el Cupón Club le cree más la mar. Porque yo haya oído más la fama de este Pagapoco. Pues las cosas de comida, dicen que nomás le dice uno que es Cupón, lo miren bien raro y es feo. Y para que los tienen, ¿verdad? Si lo van a ver feo a uno y dan poquito. De eso sí, no crean que es el gran Platón, vea, sino que le ponen ahí la foto, pero no es lo que le dan. Es diferente. Y no son tan buenos. Mira esta maestría en 349. Bueno, una maestría vale 3 mil pesos, ve. Una europea, como le dice aquí, ve. La europea de Barcelona, una maestría en 349. Está jodido. Pero ese título es pajarito. Lo mismo, mi. Tratamientos dentales, en automotriz, lo que ponen es cambios de aceite. Pulido de rines, pintura, polarización, el aire, carga de aire. Pero eso sí, ¿verdad? Es mentira que usted va a llegar con su carro con el aire nítido que solo él, que solo él la carga necesita. Casi siempre tiene fuga, hay que hacerle el cambio de aceite, hay que hacerle un montón de cosas, ¿verdad? El filtro. Sacan más, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted saca su ganancia como negocio. A ver si hay más. No todos salen buenos, pero es de evaluar que se va a comparar. Ah, ya ve. Entonces hay un gran. Yo, mire, yo me compro ahí una parrillada en un lugar que se llama Comida China, que queda en el Pekín. Son 15 pesos y para cuatro personas, solo que es de ir a comer ahí. Lo que no coma, eso sí se lo puede llevar. Pero mire, no, hombre, esa comida es tan deliciosa, queda enfrente del Barceló, ahí en la zona rosa. Te ves una mega comida. Yo ahí llevaba a los empleados. Hace tiempo comprábamos dos banquetes. Uy, chica, para un cumpleaños, ¿verdad? La comida de ellos, tal vez, los consentíamos así. ¿Cuánto salía usted? Treinta pesos. Entonces, y la gran comida de como de doce personas. O sea, definitivamente no. Era, trae ni una gran cuenta. ¿Verdad? ¿Verdad, Lisandra? Que usted, que usted vaya, ya sabe. Vamos a ver si hay más de, para que les deje algún regalito, ¿yo? Ay, hoy no hay, mire. Pero esté pendiente. Quesos de Pekín para Navidad. Hasta pavo ya cocinado con cena navideña va a encontrar en este cupón. Qué bueno se ve este pie de limón, mire. Uno de mis favoritos. Y esta que... También son los que hacen en Benijana. Pero solo lo venden ellos, creo. Sí. El onchukenite Benijana. A veces venden cuatro platos de arroz frito. O sea, todo lo que ellos traen. ¿Qué se ve? Sí. Con limón. El ibachi. Ajá, el ibachi. Sí, ya sé. Porque no me lo he comido también. Un plato así individual en ellos, sí, es bien caro. Pero ahorita hay buffet todos los días en la sucursal del paseo. En 12.45, el Yukenetsushi. Si le gusta la comida japonesa, ¿verdad? Sí, no me gusta. A mí sí. Quiero ver si hay este... Pekín City. Este es el lugar, mire, el Pekín City. Tipo chinito, ¿verdad? Pero es del chinito lujoso, ¿verdad? Del chinito que es bonito. O sea, ahí usted llega, mire. Y lo hace. ¿Sabe que una vez me lo mandaron a domicilio? Y se equivocaron. Me mandaron en vez de... Creo que eran dos arroz y un chaumín. Y dos chaumín. Pero me mandaron tres y uno, no dos y dos. Y sabe que me han mandado el extra de gratis. No, hombre. Yo parecía restaurante chino aquí con tanta comida. Y la hacen en el momento, ¿verdad? No es recalentada como la del China. Horrible. Eso sí no me gusta. Así que, bueno. Le dejo ahí la recomendación, ¿verdad? Del pagapoco y del cupón. Ustedes son buenas cuponeras, ¿verdad? Ya le dije qué es lo que piden para poner negocio. Para que usted le saquen su cupón. Si quiere crecer rápido en base de datos. Espérame. ¿Qué es lo que estoy poniendo? Sorbet. Imagínese cómo me tiene el reptiliano. En vez de poner... Sorbet Monkey pongo súper selecto. Ay, no. Ay, sí. Ya el Alzheimer ya me llegó. Vaya, miren. Sorbet Monkey. Sorbet. Encuesta. Monkey. Mono. ¿Verdad? Entonces, aquí, miren. No es patrocinado. Demole. Mire. Aquí está Sorbet Monkey. El monito. Mire. Aquí está un monito. ¿Ve? Productos. Plantillas. Precios. Enterprise. Recursos. Vale. Entonces, mire aquí. Ve. Precios. Lo primero que veo. Vamos a ir a ver. Precios. Cuánto cuesta. Mire. Equipo avanzado. 25 dólares. Por usuario. Equipo premier. 75 por usuario. Y Enterprise. Hay que hablarle. Perdón. ¿Qué me ofrecen? El básico. Compartir encuestas con control detallado sobre quiénes pueden ver y editar. Es recibir comentarios en un solo lugar. Permite que los miembros de tu equipo analicen, filtren y exporten resultados. O sea, no solo pasar la encuesta, ¿verdad? Si usted quiere un PDF con un Excel, ¿quién contestó? Que dijeron y ya bien tabuladito, ¿verdad? Bien hechito. No va a ir usted tabulando como que es el senso de cartografía. O sea, bueno, no, ellos andan con un aparato. Vieron qué chivo el tablet que les han dado. Con la aplicación ya montada y un medidor electrónico. Yo tengo una amiga que está haciendo eso en San Miguel. Y me ha mandado fotos de todo. Y bien bonito está. Ella está bien contenta. Así que, bueno, le van a mandar un Excel, ¿verdad? Los amantes del Excel, yo, ¿no? Este, todo tabuladito, ¿verdad? Este, notifica a otras personas cuando recibas nuevas respuestas. Usted tiene que saber de cuándo a cuándo vas a realizar esa encuesta. Biblioteca de recursos compartidos. Para personalizar encuestas con tu marca. O sea, usted no va a poner pajarito, ¿verdad? Saber quién está haciendo la encuesta. Porque usted va a dar datos, ¿verdad? Si usted pide nombre y otras cosas, pues, no quiero, ¿verdad? ¿Y quién me está haciendo esta encuesta? Usted me tengo que identificar, ¿verdad? Esta gente del cartografía anda uniformada, señores. Con imagen del gobierno de El Salvador. Así que, ¿verdad? Y estos acuerdos de digital es más desconfiada la gente. Agrega licencias para colaboradores. Agrega o reasigna cuentas en cualquier momento. Integraciones gratuitas con aplicaciones populares de colaboración. 50,000 respuestas al año. Mira, ahí le sale. Cada plan tiene una cantidad limitada de respuestas, tal como se indica. Los usuarios con planes básicos deben adquirir un plan de pago para ver las respuestas que exceden el límite de respuestas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo básico, tengo derecho a algo gratuito. Pero si me paso de los estándares de ese básico, tengo que pagar. O sea, que yo no puedo exceder un número de respuestas. ¿Y qué tal si yo tengo una población bien grande? No le voy a hacer un muestreo a una población de un millón, un muestreo de 500 respuestas. Eso no es significativo. Yo no puedo asegurar algo solo por 500 personas que me dijeron que sí les gustaba la hamburguesa. ¿Y qué tal si las demás dijeron que no? Es más, la gente que no que sí, ¿verdad? Entonces, hay que analizar estas 50 mil, ¿verdad? ¿Qué tanto son buenas o no para mi muestreo? Atención al cliente 24. Y en este muestreo, hago la aclaración, no todas las respuestas son buenas. No todas las respuestas son verídicas. Tiene que calcular un margen de error usted, ¿verdad? Que no siempre le están diciendo la verdad. ¿Y qué pasa? Usted perfila con ciertas preguntas al principio si la persona que usted le está preguntando es la indicada. ¿Qué le va a contestar? Por ahí anda una de la agrícola. De si ocupo yo la tarjeta de la agrícola, de la de débito. Como que han visto que el de débito no mucho, ¿verdad? A mí me preguntaron eso. Que si por favor le contesté. Dio, sí. Bueno, ahí no pasaron una encuesta, ¿verdad? O no sé qué está participando un niño ahí. Ya se la voy a contestar, pero no tengo Instagram en el teléfono. Así que ahorita no, ¿verdad? Entonces, bueno, evaluemos, ¿verdad? Cuántas respuestas de esas van a ser, ¿cómo se llama? Tomadas en cuenta en el muestreo, ¿verdad? Atención al cliente 24-7 por correo electrónico. Eso sí está bueno, ¿verdad? Test con comentarios personalizados. Logotipo, colores y URL de encuestas personalizadas. O sea, si yo tengo un branding, le puedo poner los colores de mi marca, ¿verdad? Para que se sienta que la gente, ah, sí, ellos son, ¿verdad? Sí, el logo es rojo, azul y verde. Y lo demás es rojo, azul y verde. Vaya, chivo. Lógica de exclusión, canalización de preguntas y respuestas. Exportaciones de datos. Mire, hasta dónde puede exportar a CSV, que eso se lo va a pedir Google Analytics, por cierto. XLS, PPT, PDF, SPSS. XLS es Excel, ¿verdad? CSV también es Excel. PPT es una PowerPoint. Para que usted mire a su jefecito, ya tenga la presentación hecha. Y si es un archivo compartido, se lo da en PDF. Usted no tiene que andar convirtiendo nada. Ya de un solo lo va a mandar. Ajá. Aceptar pagos, ¿verdad? Análisis de texto de importancia. ¿Por qué aceptar pago? Porque de esas encuestas a veces sale que, mira, quiere donar. Mira, quiere participar. Mira, no sé qué. Yo le aconsejo que en la encuesta, lejos de cobrar o querer sacar beneficio, usted le dé un regalo al cliente por contestarle la respuesta. En los focus groups, cuando usted participa, bueno, yo participé en uno de, en el decimán. Como era un focus algo elevadito, ¿verdad? No era, dependiendo del tipo de muestreo que hagan, así es el que le dan el regalito. Me dieron 25 dólares. La mayoría se lo dan 10 o 15. Me dieron 25 dólares cash, ¿verdad? No de aquí a mañana, sino que nomás salí, tome. Aquí está su sobre con su billetillo. Y aparte me regalaron un combo de Wendy's. Y no cualquier Wendy's. Era la Melt. Y la Melt, grande, ¿verdad? No la Kids. No la Junior. Con mi papota y mi gaseosa, grande. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me dio lástima la aplicación de decimán, ¿verdad? Pero yo hoy no quiero ni oír esas cinco letras. Pero me fui contenta porque la Wendy es mi favorita, ¿verdad? Y la Melt es la más feliz para mí, ¿verdad? Soy fan de la Melt. Así que me dieron en el clavo. Fui feliz, mire. Pasé hablando paja con un montón de gente. Se ponen bonitos porque ahí es como que lo que usted opine. Y hace networking también. Conoce a un montón de gente. Que sabe lo que usted sabe, ¿verdad? Entonces, cuando, si le piden participar en un focus group, usted vaya. Porque algo le van a dar. Eso sí, el que lo perfila por teléfono, ellos tienen su base de datos completas. Las agencias de mercadeo, ¿verdad? Donde dicen, ah, ¿quién no quiere contratar Wendy's? Ajá, vaya chivo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren gente que coma esto, 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 esto? Ah, va, chivo. Y ya le manda la invitación a esa persona por teléfono. Ya le hacen preguntas. Muchas veces se pueden engañarlo, ¿verdad? De contestar para que uno lo inviten. Esa es otra cosa. Pero hay veces que uno exactamente cayó en la encuesta, en el target de ellos. Y ya lo invitan. Y ya, pues, participa. Son más o menos unas tres horas. Ajá, quiero un comentario aquí. Sí, no me sale el chaf. Ah, sí, dice Lisandra. Yo ya he ido a varios y siempre dan certificados o algo, ¿verdad? A mí el más chafa me dieron 10 pesos. Chafa, chafa. Pero el más, el más, el más, sí, creo que sí, sí, más. Y me dieron, me, otra que sí me dieron 40. Porque era un restaurante de categoría 5. Era un restaurante nuevo que iba a abrir, que era muy, muy exclusivo. Muy exclusivo. Entonces, este Survey Monkey Industry Benchmarks, ¿verdad? Un benchmark que es como el nicho de mercado donde usted, pues, quiere la encuesta, ¿verdad? Le ofrece ya lo que ellos tienen, ¿verdad? De la industria que les ha cotizado encuestas, ya tienen plantillas, ¿verdad? Y todo eso. También tienen plantillas. No cree que usted es de cero. Que es el Google Forms, ¿verdad? Google Forms es gratuito siempre. Pero no es la calidad de Survey Monkey, discúlpenme. ¿Verdad? Entonces, encuestas en múltiples idiomas. Mira, suscríbete, ve, inicia la sesión. Quiero ver si todavía está mi perfil ahí. Si no, seguramente va a pedir por Google. Cabal, mira, aquí está Google. No me acuerdo si tengo, creo que no. Google. Voy a suscribir, fíjense. Ya son las nueve. Mira, aquí ya me están amarrando, mira. Aceptar los términos de uso, sí. Usted lea, ¿verdad? Porque si no, de repente va a empezar a recibir un montón de correos, ¿qué a saber qué? Acepta recibir con piedad y no. No, ¿verdad? No, ahorita no. Si me interesara, sí, pero no. Siguiente. Ya me cacharon mi correo de Google. Sí se dio cuenta. Bueno, entonces, mire. ¿Qué dice aquí el URL? Usted tenga esa mala costumbre de ser curioso. Mire, login, ajá, un linked. ¿Por qué me pusieron un linked? ¿Por qué no acepta sus promociones? ¿Por qué no acepté que me llenaran mi correo de lo que ellos quieren? Ajá, por el sistema UT Source. Mire, igual, esta es la variable, mega menú. Yo entré por el mega menú. ¿Cuál es el mega menú? La página de inicio. Me dice, tu cuenta de Google no está asociada a ninguna cuenta de SurveyMonkey. Crea una cuenta nueva, inicia sección de una cuenta existente. Pero ya me dice que no estoy asociada. ¿Se da cuenta cómo me tratan en todo momento que me dicen dónde estoy y qué puedo hacer? Eso es lo que espera un usuario, ¿verdad? Y me pregunta, ¿qué te gustaría hacer? Crear una cuenta nueva o iniciar sesión en una cuenta existente. Y me explica qué es cada una de esas cosas. Cada uno. Mire, suscríbete a SurveyMonkey con tu cuenta de Google. Es gratis y sencillo. Prácticamente aquí va resumido un montón de cosas que hemos visto en todo el curso. Y me está avisando lo que puede hacerse. Bueno. Yo creo que ya tenía cuenta existente. Porque me acuerdo que sí mandé una encuesta en SurveyMonkey. Y no hace mucho. Ahí está, mire, el panel. El panel de entrada, mire. Aquí ya está mi nombre, mire. ¿Y cómo obtuvieron mi nombre? De la cuenta. Porque ese es el usuario, el username de Google. Y, mire, ya yo solo me ofrecen ampliar plan, crear encuestas. Este es el botón, ¿verdad? Pero, ¿por qué primero está ampliar plan? Para que yo pague. Ay, mire. Todo lo que usted se ve. Estas son ya plantillas. Ver todas las plantillas. Miren todas las que. Más popular, comentarios del cliente. Para ser comunidad. Demográficos. Usted ya sabe que es una variable demográfica. Educación, eventos, industria específica. Y una investigación de mercado. Recursos humanos. ¿Qué es una investigación de mercado? Que a Chinchita Le Pate le vaya a dar esa encuesta. Porque usted quiere saber. ¿Qué de lo que usted anda buscando? Por ejemplo, en mi caso. ¿Quiénes saben qué es Coquedama? Ahí va a decir. No, no sé. Sí, 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 un poquito. Sé más o menos, pero no estoy seguro. O no sé nada. O no me interesa. Posible respuesta, mire. Recursos humanos. Los de recursos humanos ocupan mucho esta herramienta. Igual que mercadeo. Servicio al cliente también lo ocupa. Y sin fines de lucro. ¿Qué pasa? Yo soy, por ejemplo, Fundación Gloria Crit. Y quiero saber cuántos emprendedores, mujeres mayores. Que no tienen empleo formal. O que son. Hoy les importa mucho a los jóvenes. ¿Verdad? Que son mayores de 20 años. De 18. Que quieren emprender. Sin fines de lucro. ¿Verdad? Porque ellos son org. Son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ajá. Ahí va, ¿verdad? Y usted tiene que saber cuál es la que usted quiere. Y aquí están, mire. Y aquí le dicen, mire, el candado es que hay que pagar. Mire. Casi todas tienen candado. O sea, que solo esta, mire. La de salud es grata. Ajá. Y presentación, reunión. La que usted va a hacer, este. Para recibir cuando usted termine un seminario. Por ejemplo, yo creo que aquí le van a pasar una. Hoy o mañana, no sé cuándo. Hoy creo que. Les van a pasar una donde les preguntan cómo me porté yo. ¿Verdad? Si me porté mal. Si me porté bien. Si les enseñé cosas buenas. Si les expliqué. Si aprendieron. Si les pareció o no les pareció bien. Nunca la he visto, ¿verdad? Jamás la he visto. Eso no lo ve el facilitador. Solo lo ve el alumno. Y lo manda el centro de formación continuo. Aquí es inglés corporativo. No sé cómo se las mandan tampoco. Quizás un link, un WhatsApp. No lo sé. No tengo idea. Solo sé que si me siguen llamando. Porque salgo bien. Es lo único. Bueno, chicos. Colorín, colorán. Otro curso de mercadeo. Se ha terminado. Para mí, sinceramente, han sido un grupo excelente, grandote. Y, pues, les deseo lo mejor de lo mejor en su vida profesional. Espero que este curso les haya ayudado, ¿verdad? En pequeña, gran parte. No lo sé. Para los emprendedores, pues, un poquito más de suerte todavía que los demás. Porque es un camino difícil, cruel y bastante trabajoso. Pero lo van a lograr. Cuando uno tiene algo en la mente, ya no hay macho atrás. ¿Verdad? Pero cuando uno ya es su propio negocio, ya es diferente, ¿verdad? Así que los que siguen ahí, pues, mercadeo es una buena carrera, ¿verdad? Hoy por hoy tiene muchas salidas. Y no se le olvida, les vuelvo a repetir, un poquito de program, un poquito de inglés, ¿verdad? Para que analicen mejor las cosas, ¿verdad? Y, pues, por mí, ¿verdad? Muy buena suerte. Y, pues, aquí terminamos el curso. No sé si quieren opinar algo. Muchas gracias por los datos que nos han dado. Feliz noche. Gracias. Gracias por todo. Aprendí mucho. Bueno, cuídense. Muy buena suerte. Llenen el examen, por favor. Y, este, también el diploma, ¿verdad? De parte de inglés se van a comunicar con ustedes para darle su respectivo diploma. Ellos les tienen que checar conexión, tiempo de conexión y todo lo demás, ¿verdad? Pero ya a partir de mañana ya la labor es administrativa. Ya en la parte académica ya terminamos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Cuídense. Muy buena suerte. Gracias. Bendiciones. Cuídense. 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 Cuídense.